Buenos días, soy María y trabajo con el Departamento de Parques y Recreaciones. Bienvenidos a nuestro centro virtual. A hoy les voy a dar un poquito de meditación, un poquito de estirimiento, y lo único que van a ocupar es simplemente una silla y su agüita. Y se vienen y vamos a empezar simplemente con un estirimiento práctico. Botean su silla, ponen sus manos y se estiran. Agachen su cabeza, respiren hacia adentro por la nariz. Y suelten por la boca, despacito. Nuevamente. Y suelten. Respiran. Y suelten. Ahora lentamente caminan hacia su silla. Y estiran sus brazos. Hacia atrás. Lentamente. Y antes de todo, consulten con su médico para que les digan qué tipo de ejercicio es adecuado para ustedes. Si pueden hacerlo más abajo, háganlo. Si pueden hacerlo hasta aquí, háganlo. Cuando ustedes se sientan más cómodos, estirarlos. Estiren lentamente hasta donde ustedes puedan y tratar de mantenerse derechitos. Estiran, estiran. Estiran, estiran. Y recuerden respirar. Y soltar. Otra vez. Y soltar. Nuevamente. Y soltar. Lentan sus brazos. No relajan. Muy bien. Sigan haciéndolo. Ahora lentamente suban su piecito en la silla. Y si no pueden, háganlo hasta aquí. Pueden hacerlo así. Pueden hacerlo así. Como ustedes se sientan a gusto. Recuerden, estos ejercicios son más que nada para las personas de la tercera edad. Ahora, es para que ustedes en casita puedan hacer un poquito de estirimiento. Y sus huecos estén bien sanitos. Yo sé que ahorita que están encerraditos, no pueden salir a ningún lado. Así que hay que hacer un poquito de ejercicio para mantenernos sanos. Van a detener sus piecitos así. Abrir sus brazos. Abrir su pecho. Y respirar. Otra vez. Y soltar. Nuevamente. Y soltar lentamente. Lo van a hacer otra vez. Y van a soltar. Nuevamente. Ahora cambiamos lentamente. Cambian de pierna. Y hacemos lo mismo. Para abrir sus brazos. Para abrir su pecho. Respiren profundo. Y sueltenlo lentamente. Nuevamente. Respiren. Y sueltenlo. Nuevamente. Y sueltenlo. Y sueltenlo. Y sueltenlo. Muy bien. Ojalá y sigan haciéndolo. Nos faltan un tratito más. Ahora de aquí. Lo que pueden hacer. Es van a sentarse. Con cuidado. Se van a sentar. Y recuerden. Todas las personas de la tercera edad. Háganlo lo más confortable que para ustedes. No se mezquinen mucho. Tranquilitos. Sus piernas bien puestas en el piso. Sus brazos van a estar directos. Y van a levantar sus piecitos. Primero. Vamos a hacer el derecho. Y luego hacemos el izquierdo. El derecho es. Uno. Dos. Traten de que no baje. Tocar el piso. Y su dedo. Tiene que estar directos. Apuntando hacia su sillón. Hasta la tele. Donde quieran. Pero que estén lentos. Y van a hacer. Vamos a hacer diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora lentamente. Cambiamos de pie. Y hacemos lo mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora aflojen un poquito sus piernitas. Y ahora vamos a juntar las dos. Ahora va a ser el mismo ejercicio. Pero junta sus piecitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ojalá y sigan todavía ahí. Echándole ganas. Ahora con cuidado se van a hacer un poquito más hacia adelante. Recuerden hasta donde ustedes puedan hacerlo. No se esfuercen mucho. Ahora van a abrir sus piernitas un poquito. Y van a tener que antes de estirarse y abrirse de piernitas y tratar de tocarse sus pies. Si no lo pueden hacer, lo pueden hacer hasta aquí. Lo importante es estirar su espalda. Si lo pueden hacer hasta aquí, hacerlo así. Y si pueden hasta abajo, hacerlo así. Y recuerden respirar. Y soltar. Ahora, nuevamente respiramos. Y soltamos. Nuevamente. Y soltamos. Ahora juntamos nuestras piernitas y hacemos lo mismo. Baja. Y traten de tener su espalda no inculada, no encurvada, solo lo más derechito que podamos. Y lo van a hacer así. Y van a hacer otra vez. Nuevamente. Estiramos. Y soltamos. Estiramos. Y soltamos. Una vez más. Y soltamos. Muy bien. Ahora se van a apagar. Van a estirar sus piernitas, van a estirar sus manitas. Y ahora con su otra vez nuevamente se van a poner atrás de la silla. Ahora a un ladito se van a tener que apoyar en su silla y van a levantar su mano derecha y estirar lo más que pueden. Derechito, no se encurvan, derechitos. Y traten de hacerlo hasta donde más que puedan. Si no se esfuercen, si no pueden, recuerden, hasta donde ustedes puedan. Estirar, van a hacer así, estirar un poquito sus brazos para que estiren todo lo que viene siendo esta parte de su cuerpo. Van a estirar. Van a estirar. Y van a soltar. Nuevamente. Y soltar. Nuevamente. Y además. Y suelta. Ahora cambiamos de lado. Recuerden, es muy importante que hasta donde ustedes puedan, no se les fuerce. Se van a hacer. Uno. Estirar. Y soltar. Nuevamente. Una vez más. Y soltar. Ahora agarran sus dos brazos. Y vamos a respirar. Retienen un poquito su silla. Y vamos a respirar. Y soltar. Respiramos. Y soltamos. Respiramos. Y soltamos. Ahora, van a hacer lo mismo. Nuevamente. Vamos a respirar. Ahora aquí, voy a hacer como que van a agarrar toda la energía positiva que tenga. Toda su energía positiva. Y la van a traer al centro de su pecho. Y la van a traer al centro de su pecho. Cerca de su corazón. Para que le den paz y tranquilidad. Vamos a respirar otra vez. Y vamos a soltar lentamente. Y vamos a soltar lentamente. Y vamos a soltar lentamente. Hacia el corazón. Nuevamente. Todo lo positivo que venga hacia nosotros. Todo lo positivo que venga hacia nuestros corazones. Y saltamos todo lo negativo. Que se vaya todo lo negativo. Ahora, van a abrir sus brazos. Y van a ir juntándolos poco a poquito. A donde sientan su energía. Esto es como una bolita. Haga de cuenta. Es una su pelotita. Su bolita de cristal. Donde tienen toda su energía positiva. Su estera. Hasta donde puedan. Y esta es su energía positiva. Se van a rodear. De su energía positiva. Ahora, traigan su bolita de energía. Esto. Bien. Ahora vamos a pedir un deseo. Y lo traemos al centro. El corazón. Recuerden, estos ejercicios son de meditación. Ok. Relajan sus brazos. Como que se están moviendo agua. Como si fueran olas. Dejen mover sus brazos como si estuvieran acariciando el agua. De un lado. Hacia el otro. De un lado. Hacia el otro. Muy bien. Ahora, le vamos a agregar un paso. Van a abrir sus piernitas. Hagan de cuenta como que están subiéndose a un caballo. So, este es como si están arriba de un caballo. Ahora, sus manitas las van a hacer así. Así. Muy bien. Así continúen. Así. Ahora, sus manos las van a traer hacia sus rodillas. Y ahora, las van a traer hacia sus rodillas. Suben más. Suben lentamente sus rodillas. Hacia afuera. Y hacia adentro. Muy bien. Hay que quedarnos un poquito. Luego suben. Hacia la cintura. Cuando estemos aquí, van a estar en su caballito. Recuerden. Van a mover su cadera. Lentamente. Como que estamos bailando. Hacia alrededor en un círculo. Lentamente. Lentamente. Esto no es rápido. No crean que estén haciendo el hula hula hula. Es lento. Lento. Ahora, lo vamos a cambiar hacia el otro lado. Lentamente. Lentamente. Estos ejercicios son lentos. Son rápidos. Después, tal vez, hago un video donde les enseñe un poquito de más rápido este ejercicio. Pero ahorita es lento. Nada más para mover nuestros huesitos. Para que no se nos pongan ahí dos chesecitos. Ahorita que estamos encerrados. Nada más es para relajar nuestros huesitos. Muy bien. Ahora, de lado a lado. Despacito. Lentamente. De lado a lado. Muy bien. Siguiendo lo haciendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, movemos nuestros brazos. Les quitamos un poquito lo intenso a nuestras piernitas. Movemos nuestros brazos. Muy bien. Sigan ahí. Ahora vamos a hacer punta y pierna. Punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer cambiar de pierna. Muy bien. Punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el tobillo. El tobillo. Lo van a mover hacia afuera lentamente. Muy lentamente. Ahora hacia adentro. Muy despacito. Ahora cambiamos el pie y vamos a hacer lo mismo. Hacia adentro. Y hacia afuera. Lentamente. Recuerden que esto es todo muy lento. Muy lento. Muy bien. Ahora vamos a recordar que vamos a hacer un poquito, como un poquito de baile. Se van a mover su cintita a un lado. Y van a tratar de hacer esto. Mueve su pie hacia la derecha. Y luego hacia la izquierda. Y cuando estemos moviendo nuestros pies lentamente así, vamos a tratar de mover nuestras manos. Y eso vamos a hacer hacia afuera y hacia la derecha. Como que están acariciando el aire. Así. Nada más. Están bailando sus brazos. Como que están bailando lentamente. Ahora van a agarrar sus... ¿Se acuerdan? De su bolita. Que donde traen su energía. Hagan de cuenta que la están bailando. Igualmente. Eso. Pero lentamente. No corren el pie. Así. Recuerdan que es lento. Nada rápida. Muy bien. Muy bien. Ahora. Hagan de cuenta que van desapareciendo. Esa bolita. Con buena energía. Y van a ir llenando secuestres. Toda esa energía positiva. Se van a ir llenando. Para respirar. Tienen sed de aire. Deben buena energía. Y suelten toda la mala energía. Recojan la buena. Se bañan con ella. Y que se vaya todos los negativos. Nuevamente. Nos bañamos de buena energía. Y que se vaya toda la mala energía. Muy bien. Eso. Ahora sus manitas. La mano relaja. No resisten a lloviendo. Así. No resisten. Muy bien. Y así. Junten. Junten sus manos. No resisten. Respiran. Y suelten. Respiran. Y suelten. Nuevamente. Respiran. Y nuevamente. Muy bien. Eso. Espero que les haya gustado este video. Les los espero la próxima vez con un poquito más de movimiento, un poquito más rápido. Pero por lo pronto les dejo esto para que empiecen a estirarse en casa. Y recuerden, primero consulten a su doctor para ver qué tipo de ejercicio es adecuado para ustedes. Y este es para las personas de la tercera edad. Y también lo único que necesitan es una botillita de agua y una silla. Eso. Que tengan un buen día y saludos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.